¡Hola, Lily! ¿Acabas de recoger a los bebés de la escuela? ¿Hay algo mal? ¡Oh, no! ¡Malvado Dr. Zik está tirando slime a Super Camión Ninja! ¡No es seguro aquí! ¡Mejor lleva a los bebés a casa! ¡Cuidado con el slime! ¡Oye, Tom! Lily se empapó accidentalmente de slime. ¿Puedes ayudar? ¡Incluso los bebés tienen miedo! ¡Llevémosla a tu taller! Tom, ¿tienes una pelota? ¡Vamos a derretir el bloque de slime antes de inspeccionar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a derretir el bloque! ¡Heh-hey! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Tu parachoques delantero está roto! ¡Y tus luces también! ¡Pero Tom las va a arreglar, ¿verdad? ¡Comencemos con el parachoques roto! ¿Tienes el adecuado para Lily? ¡Ese es demasiado pequeño! ¡Al fin! ¡El tamaño correcto! ¡Y por último, el faro roto! ¡Es hora de una luz nueva! ¿Tienes el tamaño correcto? ¡Revisa la caja! ¡Eso le quedará perfecto! ¡Lily finalmente ha vuelto a ser la de antes! ¡Bien, bebés! ¡Es momento de irse a casa! ¡Tom! ¡Tienes algo más para Lily! ¡Ajá! ¡Un escudo para protegerte del slime! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós por ahora! ¡Santos cielos! ¡Todavía están peleando! ¡No te preocupes! ¡Tienes un escudo para protegerte! ¡Slime en camino! ¡Gracias al escudo, los bebés están a salvo! ¡Hey, Tom! ¡Hola, camiones bebés! ¡Están esperando los regalos de Navidad de Troy! ¡Hola, Troy! ¡Tus amigos están muy emocionados por tu entrega! ¡Reduce la velocidad de los bloques de hielo! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Estás herido y los regalos de Navidad desaparecieron! ¡Tom! ¡Troy está tardando demasiado! ¡Vamos a encontrarlo! ¿Puedes tirar su vagón para que vuelva a la vía? ¡Troy! ¡Los regalos pueden esperar! ¡Primero te vamos a reparar en el taller de Tom! ¿Hacemos la inspección? ¡Tu puerta trasera está muy doblada y fuera de forma! ¡Y las ruedas de tu carro están rotas! ¡Pero no te preocupes! ¡Tom te arreglará en poco tiempo! ¡Comencemos con las ruedas rotas! ¡Gran trabajo de equipo! ¿Tienes las ruedas adecuadas para Troy? ¡Oh, querido! ¡Él no puede entregar los regalos de Navidad sin ruedas! ¡Mira la caja detrás de ti! ¡Pfff! ¡El tamaño perfecto! ¿Quién llevará el resto? ¡Tu asistente! ¡Por supuesto! ¡Bien hecho! ¡Finalmente la puerta doblada! ¡Una máquina de soldar es perfecta! ¡Troy por fin ha vuelto a ser el mismo de antes! ¿Listo para entregar los regalos de Navidad? ¿Tom? ¿Tienes algo más para Troy? ¡Ajá! ¡Un radar para ayudarte a encontrar los regalos de Navidad! Tom, ¡es hora de unirse con los camiones bebés! ¡Sigue adelante, Troy! ¿Ves? ¡Encontraste algo! ¡Buen trabajo! ¡Ahora busquemos el resto! ¡Lo hiciste! ¡Es hora de entregar los regalos de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola, Matilda! ¿Robot Matilda robó los regalos de Navidad? ¡Hey, Tom! ¡Qué lindo muñeco de nieve! ¡Oh, no! ¡Carro policía malvado se está escapando! ¡Adelante, Matilda! ¡El trineo te ayudará a ir más rápido! ¡Cuidado! ¡Tom! ¡Rápido! ¡Ayúdalas! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero, ¿dónde está Matilda? ¡Ay, ella está herida! ¡Ayudémosla a levantarse y a repararla en tu taller! ¡Comencemos la inspección! ¡Ese choque rompió tu sirena! ¡Y tu aleta trasera! ¡Ay! ¡Pero no te preocupes! ¡Tom te va a arreglar en poco tiempo! ¡Comencemos con la sirena rota! ¿Tienes el tamaño adecuado para Matilda? ¡Eso es demasiado pequeño! ¡Sí! ¡La tienes! ¡Gran trabajo! ¡Finalmente la aleta trasera rota! ¡Esperando a tu asistente! ¡Esperando a tu asistente! ¡Muy bien, Tom! ¡Tú sabes qué hacer! ¡Ese es el tamaño perfecto para Matilda! ¡Tom, es tu turno! ¡Matilda por fin ha vuelto a ser la misma de antes! ¿Lista para ir con tu gemela malvada? Tom, ¿tienes algo más para Matilda? ¡Ajá! ¡Un súper reactor para ayudarte a controlar mejor el trineo! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¡Adiós por ahora! ¡Ahí está ella! ¡Espera! ¡El trineo te ayudará a atraparla más rápido! ¡Apresúrate! ¡Usa tu súper reactor! ¡Será mejor que mires por donde vas! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, aquí está Matilda, el carro de policía, persiguiendo a Crocomile! ¡Crocomile, es malo robar! ¡Ten cuidado! ¡Matilda, ¿estás bien? ¡Auch, eso debería doler! ¡Mira, Tom! ¡Matilda está herida! ¿Puedes ayudarla? ¡Matilda, Tom es un experto en reparaciones! ¡Él te remolcará al taller y te reparará! ¡Qué bonito taller! ¿Qué deberíamos arreglar, Tom? ¡El parachoques de Matilda está roto! ¡Y deberíamos reemplazar su retrovisor! ¡Muy bien! ¡Ya sabes qué hacer, Tom! ¡Empecemos por el parachoques! ¿Es del tamaño correcto? ¡Ese está mejor! ¡Bien! 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 ¡Gran trabajo! ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Buena idea, Tom! ¡Busquémosle a Matilda un nuevo espejo retrovisor! ¡Mejor no es así! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Perfecto, Tom! ¡Te ves como nueva, Matilda! ¿Matilda puede volver a atrapar al ladrón ahora? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, Tom? ¿Tienes que hacer algo para que la policía trabaje más segura? ¡Ajá! ¡Lo entiendo! ¡Es un airbag! ¡Atrapemos al ladrón ahora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, Crocomile está aquí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado, chicos! ¡Guau! ¡Tu airbag realmente funciona, Matilda! ¡Crocomile, estás bajo arresto! ¡Buen trabajo como siempre, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Frank, mira hacia arriba! ¡Un tigre bebé! ¡Parece que está atrapado en el árbol! ¡Tu escalera es perfecta para el trabajo! ¡Wow! ¡Cuidado con las manzanas! ¡Al menos el tigre está a salvo ahora! ¡Quedaste todo sucio por las manzanas! ¡Es hora de ir al autolavado de Tom! ¡Mira, Tom! ¡Frank salvó a un tigre bebé! ¡Pero necesita urgente un lavado! ¡Tom, veamos a qué te enfrentas! ¡Esas carnosas manzanas parecen pegadas a la escalera! ¡Y esas manchas de manzanas serán difíciles de quitar! ¡No te preocupes, Frank! ¡Tom te dejará realmente como nuevo! ¡Es hora de deshacerse de las manchas plantas de manzana! ¡Ja, ja, ja! ¡Coquillas, no! ¡Las manzanas grandes de la escalera están saliendo! ¿Qué tal unas burbujas que funcionan muy bien con las manchas? ¡Ah, ahí tienes! ¡Y aquí viene el jabón! ¡Hermosas burbujas! ¿Listo para fregar un poco? ¡Vamos! ¡Wow, Frank! ¡Eres todo burbujeante! ¡Las manchas de manzana de tu cuerpo se han ido! ¡Vamos a darnos un enjuague! ¡Ese enjuague de seguro se siente muy bien! ¿Qué pasó con el agua? ¡Bebé tigre apagó el botón del control de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese chapoteo te agarró totalmente desprevenido! ¡Bonito y limpio! ¡Una pequeña brisa fresca! ¡Todavía hay una pequeña última mancha! ¡Nada que la escobilla de goma no pueda hacer! ¡Es hora de hacerte brillar! ¡Y ya está todo limpio! ¡Estás libre de manchas! ¡Frank está listo para irse ahora! ¿Qué pasa, Tom? ¿Hay algo más? ¡Oh! ¡Un paraguas mágico! ¡Estupendo! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Ahí está tu manzano! ¡Parece que el tigre bebé quiere manzanas! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca!